Hola, mi nombre es Irene Perrote y os doy la bienvenida a la asignatura de principios de economía. En este vídeo voy a hablaros de cuatro cuestiones. En primer lugar os voy a hablar de qué vais a aprender en esta asignatura, cómo estudiar esta asignatura, en tercer lugar os hablaré de cuál es el sistema de evaluación y por último veremos cómo contactar conmigo. Empecemos por lo que vais a aprender en esta asignatura. Esta asignatura se estructura en dos grandes bloques que son microeconomía y macroeconomía. En el primer bloque microeconomía analizaríamos cómo familias y empresas toman sus decisiones e interactúan en los mercados determinando así el precio de equilibrio y la cantidad intercambiada. Explicaremos por ejemplo por qué si aumenta el valor de los alquileres en una determinada zona entonces el precio de venta de las viviendas de esa zona también sube. En el segundo bloque macroeconomía nos ocuparemos del estudio de funcionamiento de la economía en su conjunto y definiremos variables agregadas como el IPC, índice de precios al consumo, producto interior bruto, el PIB, etc. Trataremos de explicar por ejemplo qué es el índice de precios al consumo, cómo se calcula la tasa de inflación, cómo se calcula la tasa de desempleo y cómo podemos saber si un país está creciendo o por el contrario está en recesión. Veamos ahora cómo estudiar esta asignatura. Mi recomendación sería que intentéis un estudio regular con la ayuda de los materiales de la asignatura que ya están disponibles en aula virtual, los manuales que aparecen en la guía de estudio y los siete test de autoevaluación, uno por cada tema que también están disponibles en aula virtual. En segundo lugar os recomendaría consultar vuestras dudas en el foro de cada módulo, en una tutoría online o en una tutoría presencial. La tercera recomendación es asistir a las cuatro videoclases de dudas. Durán más o menos una hora, serán cada tres semanas aproximadamente y las fechas también están disponibles en aula virtual. Si no podéis asistir a una videoclase siempre podréis ver su grabación. Por último recomendaría que intentéis hacer las cuatro pruebas online. Serán cada tres semanas aproximadamente una semana después de la videoclase. Las fechas están disponibles también en aula virtual. Pasemos ahora analizar el sistema de evaluación. Este consiste en una prueba presencial que incluye veinte preguntas de test sobre todos los temas incluidos en el programa de la asignatura y sobre un artículo de prensa actual. En los temas cuatro y siete podéis encontrar ejemplos de artículos de prensa actuales y preguntas de test de ejemplo con sus soluciones. La segunda parte del sistema de evaluación incluye estas cuatro pruebas online que ya hemos mencionado anteriormente. Finalmente quiero recordaros cómo contactar conmigo. Lo podéis hacer a través de aula virtual con el foro general para dudas generales sobre la asignatura, dos a través del foro de cada módulo para dudas sobre cada uno de los temas y por último enviando un mensaje de correo para cuestiones personales. Así pues os animo ya a empezar a revisar los materiales de la asignatura y consultar cualquier duda que tengáis sobre la misma. Mucho ánimo con el curso académico y hasta pronto.